¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Esa es la primerita la que trabaja ya. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Una luna! ¡Me escuchen! El estado de Puebla ¡Van a los Chilagos! ¡Los Moranos! ¡Los Amigos de Guerrero! ¡Los Amigos de Guerrero! ¡Los Amigos de Guerrero! ¡Los Amigos de Guerrero!